Un hombre de la tercera edad perdió la vida a ser arrollado por una motocicleta. Este accidente se registró en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula. Nuestro compañero Nelson tiene más detalles en vivo. Gracias compañeros de estudio. A esta hora de la tarde me encuentro ubicado a la altura del Campo Agas, aquí en San Pedro Sula, donde pues un aparatoso accidente se ha dado y dentro de esta ambulancia ha perdido la vida una persona. Converso con el paramédico Denis Mendoza, que nos explica acerca de esta persona cómo pierde la vida. Buenas tardes. Buenas tardes, pues el señor pues perdió la vida al instante que fue impactado por una motocicleta, ¿verdad? El cual nosotros dimos atención inmediata, le dimos todo lo que es lo primero auxilio, pero lastimosamente cayó en paro dos cuadras antes de llegar aquí a Campo Agas y se le dio el correspondiente RCP, pero no se pudo rescatar la vida. Entonces, y la causa de la muerte posiblemente es por una herida que el paciente tenía en la yugular. Entonces, perdió mucha sangre. ¿Una motocicleta lo impactó? Una motocicleta lo impactó. Desgraciadamente la herida fue muy, muy fulminante, y entonces no pudimos hacer para poderle salvar la vida, no pudimos hacer nada ya. ¿Tienen el nombre de la persona que ya se muerta dentro de esta ambulancia? Sí, se llamaba Agustín García, 65 años, jornalero el señor. ¿La motocicleta quedó en el lugar? Sí, la motocicleta quedó allá en el lugar y con los policías correspondientes, levantando toda la información. Y es que a veces estas motocicletas no se percatan también de las personas que cruzan, los peatones que cruzan estos bulevares. Podría ser, porque siempre, no solo el primer accidente que ha habido de motos, han habido varios, y siempre, a veces, tal vez el que anda en el carro, el conductor no se fija, o anda a alta velocidad y sabiendo que es un puente nuevo que debe ir con precaución, y también hay que ver también que señalización de vías. ¿La víctima iba con alguien más? No, él iba solo. ¿Familiares se han acercado hasta este lugar? Sí, ahorita vienen llegando familiares, allá están, vienen llegando allá de San Lorenzo, procedente de donde es el señor. Muchas gracias a uno de los paramédicos, pues es que del 911 que llevaban a esta persona para tratar de rescatarle su vida, pero cuando iban aquí a la altura del campo Agas, pues decidieron detenerse. Lamentablemente perdió la vida, producto de una fuerte herida que tiene en la yugular. Con este informe, yo regreso a Estudios Principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia.